Hola, yo soy Sandra Pasos y te invitamos a nuestro evento de Catálogo 2023, que se llevará a cabo en el Salón Lecrillón este sábado 21 de enero a las 10.45. Conoce los nuevos productos y metas que Chelo tiene para ti. La entrada es libre y podrás adquirir catálogos y kit de afiliación a un precio especial. Recuerda que lo más importante eres tú y sin ti el evento no brillará igual. Por tal motivo, ponte tu mejor actitud y allá nos vemos.